El poema Isos pros midena, quizás para nadie, yace en la libreta, en mi libreta, décimo quinta, y fue compuesto por mí el 26 de agosto de 2017. Tanto su versión original en lengua greca como su traducción a la lengua castellana son de mi auctoría. Procedo a declamarlos. Isos pros midena. ¿Dia poeus singgrafis? Eroctíthin. ¿Dia tus parontes? ¿Ochis aparentítos? Apecríthin. ¿Tote, ¿dia tus mellondicúes? ¿Tus agenítos acómi? ¿Ochis aparentítos? ¿Epémeina. ¿Opóte, éleggen apagnozména, di apiús? ¿Dia tus endiaceromenus? Apíndisa. Quizás para nadie. ¿Para quiénes escribes? Fui interpelado. ¿Para los presentes? No indispensablemente. Respondí. ¿Entonces para los futuros? ¿Los aún ingénitos? No indispensablemente. Insistí. Entonces decía desesperadamente. ¿Para quiénes? Para los interesados. Respondí.